Muy buenas tardes y gracias por su asistencia este día. Consideramos de relevancia dar a conocer los resultados de una operación que desarrollábamos ayer por la madrugada, o este día más bien, por la madrugada, aquí en el municipio de Mexicanos y también en el municipio de San Salvador, aclarando que la operación era conducida o ha sido conducida por la unidad investigativa de acá por las implicaciones que tiene hacia la zona. Esto, como ya dije, se desarrolló ayer, fue una operación que inició a las 2 y 30 de la madrugada y consistió en el allanamiento con previa autorización de los jueces, es decir, con orden judicial, de 6 inmuebles. Quizás el de más relevancia fue el allanamiento de un motel, específicamente el Hotel Deluxe, que se encuentra ubicado en la colonia Atlacá. Esto es jurisdicción de San Salvador, pero por la información que nosotros teníamos, en este motel se establecía un centro de operaciones de la pandilla 18 revolucionarios que operaba o que opera aquí en Mexicanos. Este hotel se encuentra en San Salvador, pero en los límites de Cuscatanzingo y Mexicanos. Entonces, el allanamiento se hizo en todas las habitaciones de este motel y además también en 5 viviendas más. El resultado es que en 3 de las habitaciones de este motel encontramos a 11 sujetos perfilados como miembro de la pandilla 18. Fueron incautadas 4 armas de fuego, 3 de ellas pistolas, 9 milímetros, un revólver, 115 porciones de marihuana, 290 porciones de cocaína y además, como ya dije, se allanaron otras 5 viviendas. En total, además de estos 11 sujetos en otra vivienda, se encontraron otros 4 sujetos más para un total de 15. Entre el motel y una de las viviendas se encontraron un total de 2.202 dólares, 22 celulares, 148 cartuchos 9 milímetros, 4 cargadores, 4 libretas, también donde hay una especificación de las extorsiones que estos sujetos realizaban. Además, aunque parezca poco relevante a simple vista, se encontraron unos lazos y un machete que tienen características que podrían estar vinculados, podrían, no lo podemos asegurar ahorita, pero podrían estar vinculados a un homicidio, a un feminicidio que se cometió el día de ayer en Quesaltepeque, donde incluso a la persona fallecida o la persona fallecidia fue desmembrada y amarrada con lazos similares, iguales a los que hemos encontrado. Ya repito, en Quesaltepeque. Se encontraron además dos cascos y una moto. Los cascos tienen características muy parecidas a los que portaban los sujetos que cometieron el hecho el día de ayer contra los dos vehículos Coster de la Ruta 6A, a la cual me voy a referir en breve. Pero además, también encontramos o hemos incautado un vehículo marca Nissan, año 2017, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Este vehículo está asignado al juez de paz de Talnique y en el lugar donde lo encontramos es una de las viviendas que allanamos, donde se encontró mil novecientos diecisiete dólares y se detuvieron a cuatro sujetos. Dentro de estos individuos detenidos, uno de ellos es hijo del juez de paz y también se encontraron a otros sujetos con antecedentes. Hay que decir que este joven de veintiséis años, al cual nos referimos, ya tiene antecedentes, ya estaba fichado por la Policía Nacional Civil. Es decir, en una de las viviendas se le encontró a él con otros tres sujetos, uno de ellos claramente identificado con la pandilla 18, no sólo por sus antecedentes, sino por los tatuajes que porta en su cuerpo. Aparte de esto, quiero decir que dentro de los detenidos, dentro de estos quince detenidos, hay por lo menos diez que nosotros claramente identificamos como participantes en otros hechos criminales, sobre todo de homicidios. Voy a poner un ejemplo, ya hemos identificado a dos de estos, uno de ellos menor y otro que recientemente ha cumplido los dieciocho años, que son los responsables de haber cometido el feminicidio del día de ayer en San Miguel, aquí en San Ramón, mexicanos. Ellos, estos dos que encontramos en el motel, fueron los que presuntamente dispararon contra esta señora. Vamos a hacer obviamente los análisis de barrio y plomo en todos ellos para ver quiénes han disparado. Además, haremos un análisis del revólver y las cuatro pistolas 9 milímetros, en tanto que, de acuerdo a la investigación que tenemos hasta ahorita, muy probablemente estas armas de fuego hayan sido utilizadas en una cantidad considerable de homicidios. Sobre el hecho de ayer, también quiero decir que en los allanamientos que realizamos, específicamente en una de las habitaciones del motel, encontramos vestimentas que son muy parecidas a las usadas por los dos individuos que atentaron contra las dos unidades del transporte público, me refiero a las dos cósteres de la ruta 6A. De lo que hemos podido indagar hasta ahora, este hecho se da precisamente en el momento en que dos cósteres van a paso muy lento porque llevaban delante de ellas una procesión y dos sujetos a bordo de una moto se acercan a la primera cóster, disparan contra el motorista de la primera y luego se desplazan hacia la segunda cóster de la ruta y también disparan contra el motorista. Producto de esto, hay cuatro personas lesionadas, los dos motoristas y dos personas de sexo femenino que iban una adentro de una unidad y otra estaba afuera de la unidad del transporte público pero cercana y recibe también impactos de bala. Hemos realizado ya durante el día de hoy, por parte de la jefatura de las unidades territoriales, de la delegación y de la subdelegación, reuniones con los empresarios y los motoristas para poder obtener más información de los posibles móviles del atentado y también esperando que con estos resultados pueda regularizarse el transporte o el uso de la ruta para los ciudadanos. Queremos decir que varios de los sujetos hoy detenidos, que ustedes tendrán la oportunidad de verlos en breve, ya tienen antecedentes delictivos, de haber participado en varios hechos criminales, sobre todo extorsiones y homicidios. Pero hasta este momento y hasta que las coordinaciones con la Fiscalía General de la República terminen de amarrarse, nosotros los hemos detenido por tenencias de armas de fuego, agrupaciones ilícitas, tenencia de droga con fines de tráfico, receptación. Dentro de los detenidos hay siete adultos y ocho menores. Los menores oscilan entre los 16 y 17 años y tenemos información suficiente para considerar que incluso los menores hubieran ya participado en homicidios. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes y si hubiera alguna pregunta, pues lo evacuamos. Los microbuses, eso por un lado, y por otra parte, en el caso del motel, director, ¿sólo fue a las personas que se encontraron? O por ejemplo, el propietario, o esto pertenece a la pandilla, ¿cómo funciona en ese caso, director? Gracias. Qué buena su pregunta, porque me permite aclarar algo que yo debo de decir. En primer lugar, le doy el dato, hasta hoy no hay ninguna persona fallecida, los cuatro son lesionados, los dos motoristas y dos señoras. Una de las señoras iba a bordo del microbús y la otra señora se encontraba afuera, en la cercanía de un microbús. De hecho, le quiero aclarar que en la escena se encuentran solamente un microbús, porque uno de los motoristas lesionados, con una de las señoras lesionadas, se dirige hacia el hospital Zacamil para ser atendidos médicamente. Hasta hoy no hay fallecido. Con respecto a lo del motel, en este momento no, pero hay que entender una cosa, Cristóbal, y yo quiero dejar esto claro. Los allanamientos que nosotros estábamos haciendo esta madrugada ya eran parte de una operación de investigación que va a continuar y que hasta hoy no refleja este resultado, ¿verdad? Pero el proceso investigativo no había iniciado a partir de los hechos del microbús, ¿verdad? Ya era un trámite que se había hecho con anticipación, de hecho, esa es la razón por la cual nosotros ingresamos a estos seis inmuebles, me refiero al motel y a las cinco viviendas, con orden judicial, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho una gestión previa. Lo que le quiero decir con esto es que sí, esto es objeto de una investigación y eventualmente podrán existir o no responsabilidades. Pero las detenciones que nosotros hacemos a través de esos allanamientos son en flagrancia por cuanto los encontramos ahí, por cuanto que se ha reportado también un hecho criminal, por cuanto que hay armas, hay drogas, hay libretas que demuestran que estos sujetos obtenían este dinero producto de la venta de drogas y las extorsiones. Seguimos con Max Villalta, DTC. Siempre 70 contra microbuses. Quizás si ustedes tienen alguna hipótesis de qué es lo que está pasando, siempre que en horas de la noche siempre se ha dado esta situación. Segundo, no sé si estoy confundido, pero en este mismo hotel ya se había realizado en años o en meses anteriores ya había estado en línea de investigación. No sé si va por el mismo lado que vuelven a tomar estos pandilleros, pues ese lugar para hacer su centro de acciones delictivas. Y también si me podría dar las estadísticas, cómo están a nivel nacional de homicidios y cuántos elementos policiales y de la Fuerza Armada han sido asesinados. A ver, con relación a los moteles, si usted me pregunta y le digo sí, de hecho en este motel que yo recuerdo hace algunos años se hicieron unas detenciones en flagrancia producto de una acción de seguimiento que se realizaba por parte de la policía. Segundo, no es el único motel donde hemos tenido estas circunstancias. Lo que sucede es que los moteles reúnen unas características que, por obvias razones que no creo que debe explicar, facilita a que estos grupos criminales lo ocupen para ocultarse o para planificar acciones. De hecho, hemos tenido casos en los cuales los delitos mismos se han cometido adentro de estos moteles. A los moteles se ingresa, se puede ingresar en carros polarizados, nadie pregunta a quién va adentro, ni identifica a nadie, entonces esto es algo que los pandilleros aprovechan. Efectivamente, el motel es producto de una investigación. No vamos a adelantar más por obvias razones, pero tampoco podríamos decir que es el único motel que ha sido utilizado para estos fines. Hemos tenido muchos casos y hemos incluso en su momento, años atrás, yo mismo lo recuerdo, advertido a la población del interés de las pandillas de usar los moteles para estos efectos. Si los moteles son utilizados con el consentimiento o aprovechándose de las circunstancias del mismo inmueble y cómo funciona para que pandilleros se encuentren allá adentro, es algo que a veces sucede, a veces no, a veces es con conocimiento de los propietarios, a veces es con intimidación a los propietarios y en otros casos es con el desconocimiento de los propietarios, ¿verdad? La otra pregunta que usted me hacía, los datos de homicidio, me preguntó. Lo de los microbuses. Ah, lo de los microbuses. Sí, efectivamente, pero cada caso nos ha significado una situación diferente. Hasta donde nosotros tenemos, ¿verdad?, información en este momento, por ejemplo, hay algunas rutas, incluida lo que sucedió en el incidente de ayer, que no han estado pagando extorsión a los pandilleros. En otras situaciones, sí. En el hecho puntual de ayer, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, incluso no tenemos plena certeza, tenemos serias dudas, quiero decirlo, de que el atentado haya sido dirigido específicamente a esas dos personas o a esos dos motoristas. Es decir, sí había un interés de cometer el homicidio contra los motoristas, pero no necesariamente por ser ellos. Es decir, sino más bien era un atentado contra la ruta que nosotros tenemos que continuar investigando y por qué razones. Hemos tenido en muchas ocasiones la circunstancia, y ustedes la han conocido, de que los motoristas o los empresarios tienen algún problema, alguna desaveniencia, o en algunos casos hasta alguna afinidad que luego se rompe con miembros de pandillas. Pero en este caso no nos parece que sea así y nosotros debemos profundizar con ellos en las razones que habrán desencadenado este hecho. El director, ¿y se va a crear algún mecanismo para que la gente se sienta segura, subirse a estas unidades de transporte? Sí, de hecho, perdón que lo interrumpa porque ya le entendí la pregunta. Una de las cosas que nosotros abordábamos con los empresarios y los motoristas el día de hoy, específicamente de la ruta 6A, es que debe reanudarse las labores el día de mañana, que no se reanudaron hoy, por cierto, por situaciones que ellos manifiestan como de carácter administrativo, pero si el funcionamiento de la ruta 6A se reanuda para el día de mañana, nosotros tendremos un plan contingencial para asegurarnos de que no vaya a suceder algún otro hecho lamentable. Le debo como siete preguntas. Las estadísticas. Bueno, a nivel nacional, hasta el día de ayer, en el país teníamos o tenemos 830 homicidios. Esto es un promedio de 7.9 homicidios al día. Sin embargo, el año pasado, hasta el día de ayer, tuvimos un total de 1.116. Es decir, que en el año tenemos 286 homicidios menos, y esto significa una reducción del 25.6% con relación al año anterior. Si lo llevamos esto al mes de abril, el porcentaje es mayor. El año pasado, hasta el día de ayer, en el mes de abril, teníamos 170 homicidios. Este año tenemos 96. Así que en el mes de abril hay un promedio de 6.4 homicidios. Esto significa que tenemos en abril 74 homicidios menos, y porcentualmente es una reducción del 43.5%. Feminicidios, hasta el día de ayer, este año, tenemos 91 casos, y el año pasado teníamos 135. Es decir, hay 44 casos menos, lo que significa una reducción del 32.6%. Le doy el dato ahorita después, porque no lo tengo aquí, pero se lo podemos compartir, claro que sí. ¿Había otra pregunta o no? La siguiente pregunta con Diana Escalante del diario de hoy. Buenas tardes. Usted sí, solo una. Vaya, las que quiera. No, si nos puede ampliar el tema del decomiso del vehículo asignado al juez de paz, si él va a ser investigado, ¿cómo es que estaba en poder del hijo de él? Si nos puede ampliar detalles de eso. No podemos determinar si el vehículo se encontraba exactamente en poder del hijo, pero estaba en la vivienda donde se realizó el allanamiento. De hecho, tenemos que verificar, a ciencia cierta, quién es el propietario de ese inmueble. No obstante, lo debo decir porque debemos ser muy claros, en la entrada de la vivienda hay una placa que hace alusión al juez, ¿verdad? Con lo cual es muy probable que el inmueble sea propiedad de él, pero en realidad él no se encontraba ahí, ¿verdad? El vehículo sí estaba ahí, por eso lo incautamos. Obviamente nosotros tenemos que coordinar con la Fiscalía General de la República para que a través de ella y la Corte Suprema de Justicia se haga la entrega una vez se haya hecho cualquier diligencia que indique la Fiscalía, ¿verdad? Y en la vivienda, reitero, hemos detenido a cuatro personas. Uno de ellos es el hijo y los otros vinculados a la pandilla 18, incluyendo uno que está totalmente tatuado, alusivo a la pandilla 18. Una pregunta más, ¿qué acciones concretas se van a hacer en el caso de los atentados contra los empleados de la Ruta 6? Porque ellos lo que manifiestan es que cuando recién pasan estos hechos de violencia hay como un apoyo de parte de la policía, pero luego los van dejando y ya tienen varios años con estos ataques. Bueno, realmente nosotros siempre tenemos activos no solo por la situación de los ataques, ¿verdad? Hay muchos casos en los cuales nosotros hacemos un acompañamiento directo cuando hay indicios o información que ellos nos brindan de posibles hechos criminales contra esa ruta y de hecho lo hacemos y damos cobertura. Ahora, no en todas las rutas de todo el país nosotros podemos dar un acompañamiento directo todo el tiempo. Hay diferentes niveles de acción y de investigación en estos casos y nosotros así lo desarrollamos. Lo que sucede también en muchas ocasiones es que hay información de qué se maneja a nivel de motoristas, transportistas, que es difícil obtenerla, ¿verdad?, para prestar un mejor servicio. Pero siempre que algún transportista, alguna ruta se acerca a nosotros y nos manifiesta el posible riesgo que existe, nosotros tomamos medidas. Algunas de estos, yo entiendo, no son de...